Cuando hay sol en la mañana Y es que detona la fiesta Se formará la contienda Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una siesta Todas las manos arriba Vamos a bailar y brincar Que aunque sea la canabía Comenzó el carabal Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Hoy ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Baila rompiendo cadera Hasta que salga el sol Más de cerveza arriba Hasta que salga el sol Y es que es por siete días Hasta que salga el sol Toda la calle está llena Mueve tu cuerpo morena Música que hace que baile Ritmo cadera que quema Sube el volumen sin pena Que te corras por las velas Música que hace que baile Ritmo cadera que quema La temperatura sube La temperatura sube Moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube Juego fuego fuego sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Juego fuego hasta que sube Música que hace que baile Música que hace que baile Baila rompiendo cadera Hasta que salga el sol Más de cerveza arriba Hasta que salga el sol Y es que es por siete días Hasta que salga el sol Música que hace que baile Bailando las manos sube Bailando en el suelo sube Juego fuego fuego sube La temperatura sube Moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube Juego fuego hasta que sube Juego fuego sube Oh 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 Ie ee ee Oh oh Que empiece la garabía Como hizo el canabón Oh 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 Ie ee ee Oh oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Oh oh Ie ee ee Oh oh Que empiece la garabía Como hizo el canabón Oh oh Ie ee ee Oh oh Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol Ya nos fuimos de rumba Hasta que salga el sol Bailando batiendo cadera Hasta que salga el sol Más de cerveza arriba Hasta que salga el sol Y este es por siete días Hasta que salga el sol Ay nena muévete Báilame Oh 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 Bailando ella me pone Me pone Sígueme Mírame Oh 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 Me excita a ver Cómo te pones Muévete Báilame Oh 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 Bailando ella me pone Me pone Sígueme Mírame Oh 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 Me excita a ver Cómo te pones Hola princesa Qué tal si tú me besas Me como